Que suena, que suena alegre, una palquita bien tiré Que suenen arpa y guitarra para que empiece el Yerokú Acervo de dos culturas que nos legaron los caray Una expresión de alegría, una alegría bien guaraní Una expresión de alegría, una alegría bien guaraní Que todos bailen mi palca, que todos canten también Para espantar tu tristeza, ven a bailar tú también Que todos bailen mi palca, que todos canten también Para espantar tu tristeza, ven a bailar tú también ¡Ay! 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 ¡Ay!